Hola, DJT, ¿cómo estás? Veo a todo el mundo saludando y yo dije, espérate un momentico, Coca, que Coca no se puede quedar a trato, ¿me entiendes? Un beso grande para ti, mi amor, porque tú has creado una gran familia, siempre estás presente para mí, yo para ti y para todos también. Ahí está, ¿me entiendes? Y hay que explicar unos cuartos sentimientos algunos, pero a ti no, mi amor, porque te quiero muchísimo. Un beso grande y para adelante cuando hay voluntad, todo lo demás ahora, dale. Cuéntame tu historia. Tres, dos, uno, acción. Bueno, pues sí, amigo, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, DJT por acá, explicándole algunos truquitos que nos pueden servir en nuestro canal. Así que hoy voy a hacerlo con una cosa que nos puede interesar y nos puede ayudar a muchos, es crear un botón, en este caso con PayPal, para que usted pueda recibir donaciones monetarias en su canal. Voy a ir al plano bien, pero bien rápido, vamos a ir a la cuenta de PayPal, primeramente tiene que tener una cuenta de PayPal, como les explicaba, para poder recibir este tipo de donaciones. Pues vengo por acá, voy a ir rápido a mi pantalla, voy a ponerle por acá, ya yo tengo abierta mi cuenta de PayPal y voy a empezar a trabajar en ella para que vean. Aquí en este caso, ya yo tengo abierta la mija, ya lo importante es llegar a esta pantalla que tenemos acá y ya lo tengo abierta en la parte donde dice resumen. Es bien pero bien sencillo, cuando usted abre el dúo a su pantalla, va a llegar a esta parte aquí y viene esto aquí donde dice resumen y aquí va a venir a donde dice administrar botones. Cuando le da a esta flequita que tenemos por acá, le va a llegar a esta parte de aquí, cuando viene aquí, viene a donde dice escoja un tipo de botón en mi cuenta, escoja un tipo de botón, usted va a poner donativos. A la vez que ya se hace, va a venir aquí, le va a cargar otra página, donde usted va a poner su país, el idioma que prefiere, el tipo de botón que usted va a utilizar. En este caso yo escogí el de PayPal, voy a crear uno de sus imágenes, mostrarle los tipos de las tarjetas aceptadas. En este caso el tamaño del botón, yo puse grande, lo voy a llevar a esta pantalla donde usted tiene que configurar el país y el idioma que usted lo quiere. Ya después que lo tiene ya, simplemente le va a dar continuar, va a llegar acá a esta pantalla, lo voy a llevar donde le dice botón, haga su donación. Y se permite que los donantes conozcan más acerca de su organización, le va a dar esta información por acá y va a dejar este mismo que es utilizar mi ID de cuenta. Ya cuando lo tiene, simplemente le va a dar acá continuar, va a llegar aquí donde dice, en este caso, la divisa en la que va a recibir las donaciones, en este caso en dólares, importe que pueden donar los donantes, cualquier importe y cuando ya lo tiene, va a dar acá, simplemente va a dar finalizar y compartir código. Cuando usted tenga, lleve esta pantalla, tiene aquí tres opciones, simplemente va a venir, coge el que usted quiera, en este caso voy a coger primero, voy a dar copiar en el puertapapel, ya lo tengo copiado y ya no tiene que hacer más nada por acá en PayPal. Ya puedo hasta cerrar la pantalla y voy a ir a mi página, ya lo tengo copiado, como les decía, entonces va a venir a su página de YouTube. Voy a quitar esta por acá, voy a cerrar acá el botón y entonces voy a venir ahora a mi canal, de YouTube, nuevamente voy a ponérselo por aquí, vamos a ponerlo y es bien sencillo, ya como ven, en PayPal no hay que hacer mucho, simplemente esos pasitos que los puede ir chequeando, lo puede hacer y entonces va a venir a su página de YouTube, en este caso por acá, ahí vengo, a la mía y van a venir aquí a donde dice personalizar canal. Viene aquí a donde dice, aquí lo pueden ver que ya lo tengo ya, el botón ya creado de donaciones, ya lo tengo en una esquinita, y cuando viene aquí que cargue su página, me dijeron también que se puede poner en lo que es los chats, cuando estamos haciendo un chat, un video, pero realmente todavía no he llegado a, es decir, no sé, pero bueno, ya le voy a ir por lo menos para que lo vayan conociendo como es, cuando lo tenga le digo, cuando ella esté aquí ya en esta página, donde le da muchos datos de usted, va a venir por aquí abajo, va a venir chequeando por acá, y va a venir a donde dice, aquí acerca de, va a tocar esa pantalla también ahí, y lo va a llevar a donde tenemos que ir, al punto donde usted puede agregar sus botones, en este caso va a ser el de PayPal, ya cuando está por acá, vas a ver que por aquí ya le salen algunos vínculos, donde dice vínculo, simplemente va a venir aquí a donde está el lápizito de editar, como pueden ver, le dan agregar, en este caso agregar, puede poner, ya lo tengo ya seteado, van a poner donaciones, y aquí va a pegar, va a pegar el link que ya tenía de, de PayPal, voy a poner ahora PayPal, PayPal, y voy a poner el link, y después ya lo tenga, simplemente le va a dar agregar, y ya, esto le va a dar agregar, y le va a dar listo, en este caso como ya yo lo tengo, no lo voy a utilizar, lo voy a desechar, y así de simple amigo, es fácil, no tiene ninguna ciencia, así que ya sabe, ahí está, donde le expliqué, y ya, no tiene que hacer más nada, así de simple, PayPal, y copia el enlace, en los pasos que le dije, viene aquí a su canal de YouTube, personalizar canal acerca de, y ahí entonces agrega el botón, y le da listo, copia el enlace, así de simple, les digo que me falta una parte de la información, pero bueno, para que vayan adelantando, cuando la tenga, se la pueda dar, donde me dijeron que usted puede pegar también ese botón, en su chat, y en sus videos también, y ahí, es otra manera que las personas vean también, los amigos que quieran hacer donaciones, lo hagan también de esta manera, bien interesante, así que nada, así de simple, así de fácil, es la forma de agregar el botón, para que usted coja y decline, gracias amigos, gracias, esta es la información que les tenía, así que, no hay de otra, se acabó la actividad, nos vemos. Bueno pues sí, vamos a buscar por acá, muchos amigos me dicen que, que no saben dónde se ven acá los botones, cuando lo ponemos acá en el teléfono, que no los encuentran, los botones que ya habilitamos de, de donaciones, y las redes sociales, pues es bien fácil, gracias a mi amigo Rey Cule, en la cama me estuvo diciendo, porque realmente yo no lo encontraba tampoco, lo podemos ver por acá, donde dice, acerca de, nos tocamos en acerca de, ese día lo van a ver, que ahí están todos, un poquito oculto, pero bueno, por lo menos están ahí, ya lo pueden ver, donaciones, Facebook, Instagram y Twitter, tocamos cualquiera, y vamos a ver rápido como nos lleva, en este caso aquí están las redes sociales, ya lo pueden ver, las que tengo yo por acá en este momento, así de sencillo, ya lo pueden ver ahí, en donde están, aquí está Facebook, Instagram, Twitter, le pongo en este caso mi Twitter, y ahí está, sencillo pero sencillo, ya saben dónde lo pueden encontrar, también por acá, en nuestros teléfonos los botones, ya saben acerca, ahí están, bueno amigos, aquí, eh, me termino con este tema, solamente me va quedando cuando, eh, ya tenga el conocimiento, de dónde podemos poner los otros, eh, el otro botón de donaciones, en lo que es, en los videos, ya se lo haré saber, pero por ahora, eh, como siempre le digo, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor, déjenmela en los comentarios, muchas gracias. ¡Gracias!